Música Como un tesoro escondido en la comunidad Ato Nuevo de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste, existe una estructura colonial que data del siglo XVI, con una riqueza cultural e histórica incalculable. Se trata de la Casa Grande o Palacete de Paravé, un inmueble que se presume perteneció a algún hacendado de la época o probablemente forme parte de los primeros ingenios coloniales de América. Básicamente es una estructura tipo vivienda. Posiblemente nosotros hemos creído que sean restos de la vivienda de un propietario de ingenio, que debió, el ingenio debió estar cerca de la zona y es muy común debido a que se encuentra en un promontorio elevado próximo al río Jaina. La importancia es que es una vivienda con características históricas muy particulares, que la ubican hacia el siglo XVI. Santiago Duval, quien dirige el Departamento de Arqueología de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, indica que en el 2003 esta edificación fue propuesta ante la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad, pero sigue en proceso de lista indicativa. En Santo Domingo se establecieron los primeros ingenios azugareros, toda la historia del continente, se establecieron acá, y están dispersos en distintas zonas de la geografía nacional. Nosotros tenemos incluso levantamientos y el documento que presentamos a la UNESCO para la nominación de los primeros ingenios azucareros en América, sí tenemos un plano, tenemos un plano topográfico del sitio, tenemos fotografías aéreas del año 2003, y que nos pueden servir entonces como un marco de referencia para poderla comparar también con una fotografía de la misma categoría tomada en este año. A pesar de su valor histórico, este monumento está convertido en ruinas. La falta de mantenimiento y vigilancia lo han deteriorado aún más. Desaprensivos lo utilizan para hacer sus fechorías, mientras sus paredes en piedras antiguas han sido convertidas en murales para grafitis, y por lo que pudimos observar, otros, al parecer, también lo utilizan como un motel. Eso, como quien dice, está abandonado, o no como quien dice, está abandonado, porque eso está destruido ahí dentro. La gente de medio ambiente que son que vienen y limpian el área, más o menos, pero eso no tiene quien lo cuide ahora mismo. Ahora mismo ahí se está haciendo de todo ahí, ahí dentro. A pesar de que esto ha soportado las inclemencias del tiempo, está visiblemente abandonado y ha rabalizado. Las ruinas de Palabé siguen a la espera de que alguna autoridad se digne a rescatar el importante valor histórico que guarda esta estructura. Pero las condiciones deplorables de deterioro y abandono en que se encuentra este lugar no es la única problemática. Desde hace años, invasores han ido poco a poco apropiándose de los terrenos colindantes, cercando prácticamente todo el entorno de la estructura, por lo que ya hay abierta una investigación al respecto. Los planos y títulos que existen en la cercanía del Palacete de Palabé, existen personas que ya están regularizadas. Ahora bien, sí está confirmada la invasión. Como les decía, en ese levantamiento que realizamos hace aproximadamente dos semanas, ubicamos un dron y en el mismo pudimos identificar que en la parte trasera, de manera especial, existe una invasión masiva. Y estamos verificando quiénes, como les había expresado, quiénes están de manera regular y quiénes no. Desde que surgió la denuncia, el Departamento Legal de la Dirección de Patrimonio Monumental asegura ha estado haciendo levantamientos para verificar la legalidad o no de los asentamientos próximos a las ruinas. Nuestra preocupación es la preservación del sitio, que es nuestra ocupación actual. Y estamos trabajando en ese sentido para que el sitio pueda ser recuperado y que al mismo tiempo también tenga una función, no solo un elemento tipo ruina, más bien que sea un centro cultural que sirva para la comunidad. Y es lo que garantiza la preservación del sitio. A la causa también se han sumado las autoridades municipales de Santo Domingo Oeste. Tanto las ruinas de Gombel como de Parabén están ajabalizadas ambas. Pero ya nosotros estamos con Patrimonio Cultural y la Comisión de Desarrollo Provincial, ya estamos haciendo los levantamientos y todo lo que tenemos para nosotros hacer una remodelación de ambas. E incluso en la semana pasada nosotros tuvimos que tomar medidas de Parabén porque estaban invadiendo y así haciendo cosas no correctas. José Andújar afirma que tiene planes concretos de recuperar esta y otras estructuras de la demarcación para que sean utilizadas como atractivos turísticos. Vamos a rehabilitarla sin dañarle su estructura, o sea, hacerlo de manera que se mantenga su valor histórico y vamos a proveer junto a la dirección del medio ambiente y de turismo de nosotros de aquí del ayuntamiento, poder cada vez que venga un turista al país, en la zona, visite tanto las ruinas de Parabén como las ruinas de Gombel. Ojalá que estos planes no se queden solo en promesa, así que de una vez por todas sean recuperadas las ruinas y los terrenos del Palacete de Parabén, una estructura que forma parte de un acervo cultural de bienes patrimoniales únicos en República Dominicana, pero de los que lamentablemente nadie se hace cargo de cuidarlos y conservarlos, a pesar de sus cualidades arquitectónicas y riqueza histórica. Gracias por ver el video.